Cuarta fecha del Campeonato Peruano Nacional de Rally, el Rally Valle del Mantaro, ya estamos en Huancayo. Consta de siete especiales entre las localidades de Cajas, San Antonio, Orcotuna, Guayao, Awak y Huamancaca. Mientras recorríamos la ruta con nuestra camioneta Mitsubishi Dakar, nos encontramos con Eduardo Dibos realizando unas pruebas conocidas como Shakedown. Su piloto Yves Bromberg nos comenta qué es un Shakedown. El Shakedown se trata de probar el auto. Ayer cuando hemos terminado de hacer nuestra hoja ruta al mediodía hemos ido en horas de la tarde a una pista alterna para probar el auto, para ver que estaba bien. Había un problema de frenos, lo pudimos solucionar. Había un problema con unos sensores, lo pudimos solucionar. Y eso te permite probar el auto antes de la competencia. Si tú no lo pruebas, el auto antes de la competencia estos problemas de frenos, del sensor, se hubieran presentado en el primer pará y hubieran tenido problemas. Ustedes han estado presentes, han visto lo que es probar un auto antes de una competencia. Gracias, Yves, por tus comentarios. Ahora nos dirigimos a la plaza Huaman Marca, donde a ritmo de marinera los autos y pilotos se encontraban concentrados para que toda la afición de Huancayo pueda tomarse fotos, pedir autógrafos y conversar con todos los participantes. Luego realizar la partida simbólica del rally Valle del Mantaro. Sábado 14 de junio, 8 de la mañana, todo listo para el inicio del rally. Ahora nos sentamos en el auto de Eduardo Dibos junto a Yves Bromberg a ver parte de la ruta. Roberto Tito Pardo abandonó en el primer especial, rompió la suspensión de su auto luego de un choque contra un muro de tierra. Usted está viendo el rally Valle del Mantaro por Automundo en América Televisión. Estamos ahora en el auto de Andy Letgar junto a Juan Pedro Sillones de Navegante, el grupo Super 1600 Nacional. Vemos en acción al piloto Iqueño, Francisco Barco, acompañado de Martín Elías. Ganan el primer especial del rally, pero antes del inicio del segundo, su copiloto entregó la tarjeta de tiempos mucho antes de la hora que le correspondía partir penalizado. 9 minutos, Francisco Barco, al finalizar este especial, sufrió la rotura del piñón de ataque de la caja de cambios y tuvo que abandonar la competencia. Nuevamente, rally del Mantaro. Vamos a bordo del auto de Chachito Dibos. Recordemos que Dibos ganó a la fecha anterior el premio Presidente de la República y conseguía sus primeros puntos en el campeonato en el grupo Tracción Integral Nacional, ya que en las dos primeras fechas había abandonado Dibos. En este especial, que se desarrolla por un camino angosto y con algo de barro, vean lo que le pasa al Toyota de Eduardo Dibos a 5 kilómetros antes de finalizar entre San Antonio y Cajas. Ese era el muro donde Tito Pardo había malogrado su auto. Ahora Dibos, luego de ese golpe, tenía la llanta delantera izquierda baja y así termina ese especial perdiendo valiosos minutos, pero llega al final. Aldo Figalo corrió esta vez con navegante Ian Serlecki. Estaban segundos en Turismo Superior en el primer especial, pero otra vez la mala suerte acompañó a Figalo. Tuvieron que abandonar la prueba después del tercero. José Antonio Fernández regresaba a las competencias después de algún tiempo en el Peugeot 3-0-6. Al final terminó segundo en Turismo Superior. Ewancaíno, Luis Muñoz, quinto en el grupo Tracción Integral Nacional, sigue sumando puntos en el Campeonato Nacional Ewanca. Desde Churcampa vino Mario de la Cruz acompañado de Freddy Durán. Culminaron una competencia después de bastante tiempo, llegaron al final. Esta vez a de la Cruz todo le salió bien al final de la carrera. Cuartos en grupo Tracción Integral Nacional. Otro piloto huancaino, Nicolás Traverso junto a Johanna Espejo, a bordo del Mitsubishi Lancer Evo 5. Les pasó de todo en este rally. En el segundo especial rompieron el trapecio posterior del auto y luego tuvieron problemas con las llantas. Escuchemos al mismo Nicolás Traverso para saber qué pasó en este rally Valle del Mantaro. Nosotros también tuvimos un percance, fue como a 160 kilómetros por hora que nos dimos un salto y arrancamos toda la suspensión posterior, trapecio y todas las cosas. Después hemos bajado las llantas, hemos bajado dos llantas. Se ha vaciado un amortiguador, el amortiguador delantero derecho. Hemos doblado el aro, no sé, todo es balanceado. Miles de problemas que en realidad, a pesar de todo, hemos llegado. Regresamos al auto de Andy Ledgar, quien iba a tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos para seguir en el liderazgo de la Super 1600 Nacional. El rally Valle del Mantaro lo organizó el Automóvil Club Sport del Centro y desde aquí nuestras más sinceras felicitaciones por tan buena organización convirtiéndose hasta el momento como la mejor fecha del Campeonato Nacional Peruano de Rally 2003. Neto Yohamovics corrió esta vez con Gustavo Medina. Tuvieron bastantes problemas a lo largo de todo el rally. Luego de las reparaciones terminaron terceros en tracción integral nacional. Escuchemos a Neto. Bueno, excelente la locación, el escenario, la organización, todo así. Nada de envidiar a ninguna carrera internacional. Felicito a la gente de Bancayo, a la afición y todo porque ha sido excelente. Para mí no tuve mucha suerte, tuve buena suerte y mala suerte. Lo comí un vago a Apur en el segundo especial, donde rompí intercule. Felicito no nos volteamos y tuve ahí una pérdida de 6 minutos. Lo que hizo que retroceda bastante en la general. Ahora escuchemos al navegante y copiloto de Chachito de Vos cómo le canta la hoja de ruta. Aquí está, Yves Bromberg. El segundo especial, Orkotuna, Guayao, dejó a varios autos con problemas. Lo han escuchado en los comentarios de Traverso y Ojamovic. Chachito de Vos también tuvo problemas en este especial. El motor del auto se le apagó de un momento a otro. Lo que pasó es que se le aflojó un sensor y luego de perder valiosos minutos, lograron reparar la falla y seguir en competencia. Felic, nuevamente gana la Turismo Superior. Tercer triunfo en el campeonato. Sigue de líder ampliando su ventaja sobre Awit. Felicitaciones, Chatín. Muchas gracias. Sí, muy contento por el triunfo. Un triunfo siempre es muy importante. Hemos andado muy fuerte hoy día. Muy rápido. Yo diría que al límite, demasiado rápido. Pero bueno, muy contento de disfrutar. El carro no hubo ningún problema. Salgo un problema que se me rompió el cable de freno de mano. Y bueno, jalé el freno de mano y una cura me salí. Y me tuvieron que empujar a la gente. Y por un poco de tiempo, pero después, ningún problema. Paolo, Chubi y Sani, acompañados esta vez de Wilson Marú, y no tuvieron suerte en el Rally Valle del Mantaro en Huancayo. Abandonaron en el quinto especial. Álvaro Brandes terminó su primera carrera de campeonato. Consiguió el segundo lugar en la Super 1600 Nacional y los primeros puntos. Esta vez Brandes corrió con un nuevo copiloto. En Huancayo siempre le ha ido bien a Álvaro Brandes. Recordemos que el año pasado se consagró campeón en tracción simple en este mismo Rally del Mantaro. Estamos nuevamente en el auto de Andy Lefgar, quien consiguió el primer lugar en la Super 1600 Nacional. Su tercer triunfo en el campeonato sigue de líder en el grupo. Escuchemos sus comentarios. Nos las teníamos con Huancayo del año pasado que tuvimos un problema de suspensión. Veníamos recuperando y nos pusieron unas piedras, pero este año nos ha ido muy bien. Felicito sobre todo a todo el pueblo de Huancayo que ha sido una prueba muy, muy linda para todos. Y gracias pues por estar apoyándonos. Y sobre todo gracias a Baterías Récord, a Texup, a Barrington y a Pilsen Callao. Gracias a ellos estamos acá presentes en el campeonato. Luchón, Luis Lucho Araiza, terminó segundo en tracción integral nacional el Cañetano. Realizando una buena carrera y sumó valiosos puntos en el campeonato. Luchón nos comenta qué le pareció el Rally Valle del Mantaro. Excelente, excelente por los escenarios, por el trazado, por la organización. Gracias por el público, por la competencia que ha habido. Y porque creo que esto es algo que nos va a ayudar a todos en el automóvilismo a creer nuevamente en que sí se pueden hacer carreras bien. Lamentablemente hacer carreras hoy acerca al Lima es muy complicado. Pero acá en Huancayo tenemos una buena alternativa para poder venir en otras oportunidades. Eduardo Dibos, Chachito, en los últimos tramos del Rally, rumbo a conseguir su segunda victoria consecutiva del campeonato en el grupo Tracción Integral Nacional. Se pone a seis puntos del líder de este grupo que es Ricardo Daso. Con este resultado el campeonato se pone Tim Candela. Fierro a fondo la quinta fecha se realiza en el Cusco. Sobre asfalto, competencia que usted también aquí verá en Automundo por América Televisión. Escuchemos los comentarios del navegante de la tripulación vencedora del Rally Valle del Mantaro, Yves Bromberg. Contentos de esta carrera, creo que ha sido un bonito triunfo. Tuvimos unos problemas en los dos primeros Primes. En el primer Primes medio que nos salimos, en el segundo Primes se apagó el auto. Y hemos parado como tres, cuatro minutos. Felizmente encontré cuál era el problema esta vez. Y pudimos empezar la carrera después de dos Primes viniendo de atrás. Y fuimos recuperando de poco en poco. El Carlos ha aportado las mismas maravillas gracias a Hamilton, gracias a Pilsen, a Mericatel. Frenosa, Etna, Castrol que han hecho posible nuestra participación en esta carrera. Quiero felicitar a todo el equipo mecánico del Dibos Racing Team que nos ha trabajado bien en el auto para poder ganar el deporte. Estos son los resultados del Rally Valle del Mantaro. Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally Peruano. Cuarta fecha del Campeonato Nacional de Rally Peruano.